Hey, elvaregos isquialmo, yo soy James y les traigo la historia de mi personaje preferido de la era vikinga, Harald Hardrada, un guerrero como pocos han existido. Si quieren conocer la fascinante vida y hazañas de este vikingo, quédense a verlo, esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, quiero decirles que este es el último video dedicado a la historia real de los protagonistas de Vikings Valhalla, recuerden que los dos primeros, tanto la historia de Liv como de Freydis, ya están publicados y los pueden ver, sin embargo, considero que la historia de Harald es la más compleja e impactante de todas, y los productores de la serie tienen una gran oportunidad de llevarnos a la pantalla la obra de un vikingo sin igual. Y como siempre en esta clase de videos, la fuente primaria de donde se recolecta la vida y hazaña de Harald, la podemos encontrar en la propia saga del rey Harald, que es una parte de James Kringla, la historia de los reyes noruegos del historiador Snorri Sturluson. Ahora, sin más prólogo, vayamos con la historia. Harald Sigurdsson, apodado Harald Hardrada, que se traduce como Harald Despiadado, fue uno de los caudillos vikingos más destacados y afamados de la historia, era descendiente del mismo Harald Caballera Hermosa, el primer rey de Noruega. Nacido hacia el año 1015 en Ringerike, al norte de lo que hoy es Oslo, la capital de Noruega, Harald se mostró rebelde y muy ambicioso desde su juventud. A Harald se le describe como alguien de personalidad fuerte y recia, de aspecto noble y bien parecido, con ojos azules y cabello rubio, siempre alzando una ceja por encima de la otra, pero su más grande característica era su gran tamaño, pues según las crónicas, medía casi los dos metros de altura, muy por encima que la media de ese entonces. Para Harald, su medio hermano, el rey Olaf Haraldsson, se convirtió en su modelo a seguir, este rasgo lo diferenció de sus otros dos hermanos mayores, más parecidos a su padre y que se preocupaban por mantener la prosperidad de la granja familiar, no como Harald, que ansiaba la gloria y las artes bélicas. La guerra llegó a la vida de Harald a temprana edad, pues en el año 1028, el rey danés Canuto el Grande invadió Noruega, y en la batalla de Stiglestad, que tuvo lugar en el año 1030, Olaf, su amado medio hermano, perdió la vida. Harald por entonces tenía solo 15 años y demostró una habilidad letal en dicha batalla, sin embargo, fue gravemente herido durante el curso de la misma. Dado por muerto, el propio Harald se marchó al exilio junto con un grupo de hombres fieles, pues él, al ser aspirante al trono noruego, sabía que querrían su cabeza. Con la ayuda del Jarl Brusazón, Harald permaneció escondido en una granja remota al este de Noruega, para posteriormente viajar por las montañas hasta Suecia. Un año después, en 1031, llegó con los Rus de Kiev, donde Harald y sus hombres fueron recibidos por el gran príncipe Jaroslav el Sabio, cuya esposa, Ingegert, era pariente lejana de Harald. El príncipe Jaroslav reconoció enseguida el potencial militar de Harald y, necesitando de un líder, lo convirtió en capitán de sus fuerzas. De este modo, Harald participó en las campañas que Jaroslav mantuvo contra los polacos en el año 1031, y posiblemente también luchó contra otros enemigos y rivales como los chudes de Estonia, los bizantinos, los pechenegos y otros nómadas de las estepas. Allí Harald ganó mucha experiencia en batalla y poco a poco se consagraba como un verdadero señor de la guerra. Harald se vio obligado a irse cuando Jaroslav se enteró de que su hija Elisifiel estaba manteniendo una relación. El príncipe le dijo que, para que pudiera casarse con su hija, debía tener más fortuna y fama, por lo que Harald partió al único lugar donde sabía que obtendría ambas, Constantinopla. Harald atravesó con sus hombres Ucrania y el Mar Negro hasta llegar a la ciudad más grande del mundo en aquel entonces, donde se alistó en la Guardia Varega, una unidad de mercenarios de élite integrada exclusivamente por guerreros nórdicos. Con su don nato para la batalla, allí Jaroslav se hizo famoso en todo el Mediterráneo y se ganó el apodo de Devastador de Bulgaria. Tras sus victoriosas campañas en el norte de África, Siria, Palestina, Jerusalén y Sicilia, Harald amanzó una inmensa fortuna personal procedente del saqueo y con el tiempo llegó a convertirse en jefe de la Guardia Varega, almirante de la flota bizantina, que era la más poderosa del Mediterráneo y además se le concedió autonomía para llevar a cabo ataques contra los enemigos de Bizancio. En el año 1038, se unió una expedición bizantina para reconquistar Sicilia a los arracenos, los cuales habían establecido allí un emirato en el año 965. Las sagas nórdicas cuentan que Harald y sus hombres lograron capturar cuatro ciudades sicilianas hasta el año 1041, año en que la expedición terminó y la Guardia Varega fue enviada a sofocar una revuelta normanda en el sur de Italia. Harald estuvo al servicio del Imperio Bizantino hasta el año 1042 y, a pesar de ser un oficial del imperio y que su sueldo y fortuna por el saqueo eran inmensas, Harald era más ambicioso y comenzó a desfalcar las arcas del mismo emperador Miguel V y a llevarse su botín. Ese mismo año, él y sus hombres fueron arrestados por dicho delito. En la cárcel no duró mucho, pues una guerra civil estalló en Constantinopla y Harald aprovechó el disturbio para escapar junto a sus hombres y pelear contra los soldados del emperador. Harald salió victorioso y, como venganza, él mismo le arrancó los ojos al emperador Miguel V y a su tío. En la saga se cuenta que el tesoro de Harald era tan grande que no podía ser llevado en un solo barco y no podía sacarlo de allí, por lo que se quedó un tiempo más en Constantinopla. Un año después, en 1043, Harald se enteró que su sobrino Magnus, de 18 años de edad, había sido proclamado rey de Noruega y Suecia, por lo que supo que era el momento de partir. Primero regresó con los Rus de Kiev, donde logró casarse con la hija de Jaroslav, Elisiv. Según cuentan las crónicas, Jaroslav permitió la boda porque Harald había cumplido las condiciones impuestas por el príncipe años atrás, regresar con fama y riqueza. Durante el tiempo que Harald estuvo en la corte de Jaroslav, le proporcionó valiosa información sobre su estancia en Constantinopla para que le fuese de ayuda cuando decidiera atacar al imperio bizantino. Fue entonces, tras 15 años exiliado de su patria y con 30 años de edad, que Harald regresó a Noruega como el guerrero más letal y famoso de la época. Al estar rodeado de sus curtidos veteranos hombres y sus impresionantes riquezas, no hubo quien lo detuviera para obtener el trono de Noruega. Su sobrino Magnus, sin tener otra opción, aceptó que su tío Harald gobernara junto a él. Sin embargo, con el tiempo las tensiones entre ambos fueron en aumento, y en el año 1047 Magnus murió en extrañas circunstancias. De esta manera, Harald consiguió la ansiada corona en solitario, convirtiéndose en Harald III Sigurdsson, rey absoluto de Noruega. Los súbditos daneses de Magnus no aceptaron a Harald como sucesor y se alzaron contra él, aupando al trono de Indamarca a Esben II. Durante los siguientes 12 años de reinado, Harald bañó en sangre las costas de Noruega y Suecia, limpiándolas de toda presencia danesa. Por esos mismos años, en 1050, fundó la ciudad de Oslo, la cual actualmente es la capital de Noruega. En el año 1066, Harald puso su mirada en Inglaterra, pues su ambición era extender su reinado, y aprovechando los disturbios que vivía en Inglaterra, se unió a Tostig, conde de Nortumbria, para combatir contra su hermano Harald II, el rey de Inglaterra, y así repartirse el país. Harald reunió 300 dracars, sus mejores barcos, para enfrentarse a las tropas anglosajonas del rey Haroldo de Inglaterra. Tras varias escaramuzas y saqueos, el 25 de septiembre, el ejército de Harald se dirigió a York, pensando en seguir la misma estrategia militar que habían practicado los vikingos desde hacía más de dos siglos, remontar el curso de los ríos con sus barcos y aparecer por sorpresa a tierra adentro, teniendo victorias rápidas que les permitieran saquear a placer. Habiendo dejado a la mitad de su ejército en Rical, una población a 6 kilómetros de York, Harald y Tostig vieron que las fuerzas inglesas eran superiores a las suyas. Mientras el ejército anglosajón se iba acercando al campamento de Harald, situado en la otra orilla del río Derwent, en Stamford Bridge, el propio Harald gritó a sus tropas diciendo, En la batalla nunca debemos escondernos detrás de los escudos, mi armadura me dice, alza la cabeza, donde la espada encuentra al cráneo. Dicho esto, mandó un contingente de su ejército a combatir a los anglosajones, mientras él y el resto de sus soldados tenían el tiempo justo para formar filas. En dicha batalla tuvo un destacado papel un gigante berserker noruego, a cuyo lado el mismo Harald, que como dije medía cerca de 2 metros, parecía pequeño. Este enorme berserker defendió el puente durante una hora, matando a todo el que se cruzaba en su camino y sin sucumbir ante las flechas enemigas. Durante el combate, un guerrero anglosajón pudo situarse debajo del puente bajando por el río dentro de un barril y, a través de una grieta entre las tablas, atravesó con una lanza al berserker, que cayó desplomado. Eso abrió la brecha a los anglosajones, pero la resistencia del berserker había dado tiempo a que sus compatriotas organizasen una línea de escudos que a los anglosajones les fue muy difícil de romper. Durante la batalla, una flecha enemiga atravesó el cuello de Harald, el cual cayó de inmediato. Solo es una pequeña flecha, pero está haciendo su trabajo. Esas fueron las últimas palabras del gran rey vikingo antes de morir. Hanoldo de Inglaterra consiguió una efímera victoria, pues más adelante sería vencido el 14 de octubre de ese mismo año por el Normando Guillermo el Conquistador, el descendiente de Rolo, en la batalla de Hastings. El cuerpo de Harald fue llevado a Noruega y enterrado en la catedral de Nidaros. Cien años después de su entierro, sus restos fueron trasladados al priorato de Helge Setter, el cual fue demolido en el siglo XVII. Actualmente, sus restos no han podido ser excavados para llevarlo a su lugar mejor, por lo que el cuerpo de este héroe nacional de Noruega sigue siendo parte de la tierra de los vikingos. Como curiosidad final, aunque Harald es conocido como el último vikingo, lo cierto es que no lo es, pues hubo muchos vikingos todavía en activo décadas posteriores a su muerte, pero se le llama así ya que Harald sí fue el último gran vikingo de relevancia y renombre que hizo cosas importantes. Y es por eso que, para los historiadores, el mismo año de su derrota y muerte en Stamford Bridge, en 1066, es que se marca el fin de la era vikinga. Y bien, ahora han conocido la vida de uno de los vikingos más famosos y fuertes de la historia. Su importancia fue tal que, su muerte, marca el fin de la era de todo un pueblo guerrero. Me hizo mucha ilusión y gusto hacer este video, pues Harald es mi personaje favorito de la era vikinga y me complació traerles esta historia narrada por un admirador de sus hazañas. Ahora cuéntenme ustedes, ¿Qué les parece la vida y hazañas de Harald? ¿Les gustaría verla bien representada en las siguientes temporadas de Vikings Valhalla? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido, también pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook. En todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El último de los dioses. Entra en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introducerte en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato Kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.